Estimaron en cerca de 4.500 personas las que integran la llamada caravana de migrantes, aunque otras versiones hablan de más de 8.000 personas. Gran parte de ellas se encuentran en el sur de México, donde esperan continuar su travesía hasta la frontera con Estados Unidos para encontrar un mejor futuro. Recordemos que la mayoría de estos migrantes son de nacionalidad guatemalteca y hondureña y han recorrido más de 160 kilómetros a pie. Porque voluntarios, empleados municipales y equipos de emergencia están ayudando a estas personas con agua, comida y atenciones médicas primarias. Y las autoridades mexicanas confirmaron que ya recibieron más de 2.600 solicitudes de refugio, las cuales están siendo tramitadas para su aprobación o denegación. Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó de extremista y loco al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien lo acusó de financiar la caravana de migrantes centroamericanos. Escuchemos parte de las declaraciones. Lo primero que provoca es risa. Y lo segundo es preocupación, porque ya comienza la paranoia imperialista a acusar al presidente Maduro y a Venezuela de todo lo que les ocurre a ellos. Por su parte, el presidente Trump y otros activistas conservadores han insinuado que hay criminales desconocidos de Medio Oriente infiltrados en este grupo de personas.